¡Hola chicos! Permítanme saludarlos al nombre de la Corporación Educativa Juan Mejía Daca por el primer aniversario de Parada Norte y que sean muchos más. Que la producción en Vallecana crezca, para que usted, amigo televidente, disfrute siempre de lo mejor. Por nuestra parte queremos iniciar este programa agradeciendo a todos los padres de familia que desde hace semanas se han acercado a nuestros locales institucionales para formar parte de nuestra gran familia educativa en el próximo año lectivo 2009. Y es que la educación privada de calidad y excelencia no necesariamente tiene que ser cara. Nuestro colegio privado Juan Mejía Daca con pensiones de justicia y por cierto al alcance de la mayoría de los hogares chiclayanos ofrece gratuitamente libros como este. Gracias a la visión de nuestra promotoría y al excelente trabajo de nuestro fondo editorial. Así es, gracias al excelente trabajo de nuestros docentes y el gran esfuerzo de nuestro propio fondo editorial, este año se han logrado entregar gratuitamente las primeras ediciones de los libros de Matemática, Comunicación, CTA, entre otros, generándoles un gran ahorro a usted, padre de familia, y una gran fuente de información para todos los alumnos. Este nuevo esfuerzo de nuestra corporación educativa Juan Mejía Daca le permite a nuestros miles de alumnos acceder gratuitamente a todos sus libros y texto de trabajo. Libros editados acorde con la currícula vigente, prácticos, super didácticos, que nos facilita el aprendizaje y hace entretenido nuestra forma de estudiar. Y todo esto gracias a nuestros experimentados docentes que innovan día a día, y que para el próximo año 2009 se distribuirán la nueva edición innovada, con cuadernos de trabajo, solucionarios y guías prácticas para todos los aprendizajes. Y aún más, esto unido a nuestras aulas virtuales, sistema de información para padre de familia, que le permite vivir paso a paso la educación de sus hijos. Nuestros talleres productivos laborales que preparan a sus hijos para la vida laboral con una educación técnica y productiva de primera calidad, desarrollando el emprendedorismo y la visión empresarial de todos nuestros alumnos, acorde con los tipos de cambio que actualmente vivimos. Pero nada sería posible sin la calidad profesional de nuestros docentes, docentes de nivel universitario, que ven reflejado su trabajo en los masivos ingresos de nuestros alumnos, a las más prestigiosas universidades, no solo en la región, sino del país, gracias a nuestro programa del Colegio Directo a la Universidad. Todos estos servicios y muchos más los tenemos listos para brindarles a ustedes, padres de familia y a vuestros hijos, para este año lectivo 2009, con pensiones, insistimos, de justicia, lo que demuestra una vez más que nuestro colegio privado, Juan Mejía Vaca, es excelentemente otra forma de educar. No solo lo decimos nosotros, nuestros padres de familia que ya gozan de la excelente educación que les brinda nuestro colegio privado, Juan Mejía Vaca, a sus hijos, quisieron opinar. Y qué mejor que ellos que son los fieles testigos del trabajo realizado. Bueno, a mí me encanta el Colegio Mejía Vaca, de verdad. Tiene muy buenas enseñanzas y muy buenos profesores. Mejía Vaca ahorita es el mejor para todos. Por eso que tengo mi hijo acá. Mira, yo vengo de otro colegio porque soy una madre muy exigente. Y para mí la enseñanza de acá es a uno, es excelente. La enseñanza es fundamental y los módulos es un buen alcance para los niños. Y la enseñanza es muy buena, los profesores, todos son muy buenas enseñanzas. Bueno, la verdad, la verdad, no tengo ninguna queja. Hasta ahora muy bien, tengo un hijo en secundaria en el otro local y tengo toda la satisfacción que pueda tener sobre la educación de mi niño. Hay gente disciplina y eso me tiene a mí contento, ¿no? Porque sé que mis hijos están en buenas manos, ¿no? Estoy contenta porque tengo una buena educación, es buena. En lo que es en el departamento de Amayeque, en la provincia de Chiclay, es un colegio que tiene buen prestigio, buena enseñanza y, como dice el lema, otra forma de educar. Que les enseñan bien, ¿no? O sea, su método de enseñanza es muy bonito. Sí, yo siempre asisto a las escuelas de familia y es muy beneficioso, sobre todo, porque ahí te dicen cómo debes tú educar a tus hijos, cómo debes tratarlos a ellos, ¿no? Y la verdad que eso ha mejorado un poco también mi vida familiar, ¿no? En realidad son muy buenas porque, o sea, enseñan a los padres a tratar a los hijos según los problemas que tengan cada uno. Porque en ningún centro educativo que han estado mis niños ha habido esto, ¿no? Y nos orienta y nos educa a los padres, ¿no? Nuevos diseños, más servicios, nuevas fotos con más velocidad. Es así como estrenamos nuestras nuevas páginas web. Ahora con el respaldo de la Red Científica Peruana. No lo olvides, ahora somos... www.cpjuanmejiavaca.edu.pe Y para La Inmaculada www.cplainmaculada.edu.pe Ingeniería Comercial, Ingeniería Teleinformática y Administración Hotelera y Ecoturismo son las nuevas e innovadoras carreras que ofrecerá nuestra ya predicada Universidad Mejiavaca que esta semana terminó su proceso de implementación y que muy pronto, pero muy pronto, realizará su primer examen de acusión. ¿Sabías que el mercado laboral en la actualidad se encuentra saturado? ¿Que por cada puesto de trabajo hay miles de profesionales que pugnan por una vacante? ¿Lo que los lleva después al fracaso laboral, a su empleo o a la migración en países que en muchos casos maltratan y persiguen a inmigrantes? La solución es el camino de las nuevas carreras profesionales que emergen debido a las nuevas exigencias y necesidades del mundo empresarial, del informático y ecoturístico del Perú y del mundo. Con esta visión realista se diseñó la Universidad Privada Mejiavaca y que en la actualidad viene preparando todo para trabajar con las carreras innovadoras aprobadas que permitirán integrar a sus futuros alumnos a un nuevo creciente mercado laboral, lo que la lleva a perfilarse como la mejor universidad del norte del país. Docente de gran prestigio regional y nacional, tecnologías de altísimo nivel de modernidad y sobre todo la premisa de exigencia educativa sumados a la confortabilidad de locales modernos y seguros que permitirán a sus futuros alumnos desarrollarse de la mejor manera y gozar de adelantos tecnológicos palpables y siempre de primer nivel, asegurando así una educación universitaria de nivel internacional y que hoy por hoy tiene un mercado amplio de desarrollo laboral. Ya lo saben, estad atentos, la UMB pronto convocará su primer examen de admisión y sabemos el interés que ha suscitado entre los alumnos que terminan la secundaria y que desean tener un nuevo futuro exitoso y con una carrera profesional innovadora, con mucha demanda laboral en el Perú y en el mundo. Espero que nuevamente el programa haya sido de su agrado y el próximo domingo les tenemos nuevos segmentos que seguro los sorprenderán. Y recuerden que la mayor fortaleza de un hombre es la fe en Dios. Él los protege y los ayuda a ser mejores cada día. Permiso. Gracias. Gracias.